Son tantas y tantas personas las que caen presas del néctar de la mediocridad. Las que no son capaces de observar lo real por encima de lo aparente. Las que no son capaces de ver el fondo por encima de la forma. Y cierto es que no tengo absolutamente nada en contra de todo aquel que, desde una conciencia sana, limpia y deliberada, decida vivir conforme a sus semejantes. De hecho, es una postura que, desde un punto de vista evolutivo, goza de mucho sentido. Pero el problema de todas esas personas que han adoptado una actitud gregaria, es que frecuentemente no lo han hecho desde su propia voluntad. Sino desde la voluntad de otras personas. Y son incapaces de tolerar lo diferente. Y sinceramente, me da rabia, me hierve la sangre. Porque señalan con el dedo índice al creativo, al ingenioso, al diferente, al innovador, al valiente. Y le dicen, tú no vales. Tus proyectos no van a llegar a buen puerto. Tan solo por identificación proyectiva. Es decir, porque ellos saben que no valen nada. Verás, si has sido criado en una sociedad occidental, es muy probable que tú y yo compartamos gran parte del código liberal. Acompañado por pequeños retoques de moral judio-cristiana. Es más, uno de mis principios favoritos, independientemente de que nos lo hayan repetido hasta la saciedad, es el siguiente. Trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Y lo es. Me gusta tanto, porque se basa en un valor que permite la coexistencia pacífica. El respeto. Por ello, antes de lanzar este mensaje al mundo, me he pensado muy bien cuáles son las palabras que tengo que articular para no faltar el respeto, para no ofender a todas las personas que hayan tomado decisiones distintas a las mías. Pero, ¿sabéis qué? Luego me he dado cuenta de que hay una diferencia fundamental entre respetar una idea y compartir una idea. Y, por mucho que pueda respetar todas esas elecciones vitales, sería un auténtico irresponsable, a la par que un mentiroso, si te dijera que esas decisiones me parecen inteligentes. Así que hoy, me gustaría hacer un llamamiento para defender y dar la cara por todas aquellas personas que nos consideramos diferentes. Por todas aquellas personas que piensan que pueden aportar más valor al mundo. Por todas esas personas que no compran el discurso prefabricado acerca de la vida que se supone que deberíamos tener. Por todas esas personas que quieren actuar a favor de su propia voluntad. Y es que, ¿no te has preguntado nunca por qué eliges lo que eliges? ¿Por qué decides lo que decides y no otra cosa? Verás, por muy utilitarista que pueda sonar, el ser humano toma las decisiones en pos de maximizar su satisfacción neta. Es decir, de maximizar la diferencia entre placer y dolor. Y nuestros instintos primales nos conducen a perseguir el placer y a rehuir del dolor. Incluso si estamos hablando de un individuo que sepa perfectamente cómo evitar cualquier tentación. Ya que, en un momento determinado, él piensa que la satisfacción neta que le va a provocar evitar la tentación es superior a la satisfacción neta que le va a provocar no evitar la tentación. Es decir, que la diferencia de placer y dolor va a ser superior en el primer caso que en el segundo. Absolutamente todo se basa en las neuroasociaciones. La emoción decide y la razón justifica. Neuroasociaciones que pueden ser tanto positivas como negativas. Si tienes una neuroasociación positiva, por ejemplo, a jugar al fútbol, significa que el placer total que te provoca jugar al fútbol es superior al dolor que te provoca jugar al fútbol. Y viceversa, si tienes una neuroasociación negativa a jugar al fútbol, vas a querer evitarlo a toda costa. Claro, y te estarás preguntando, ¿por qué me cuentas todo esto? ¿Cuál es la problemática a la que nos enfrentamos? Pues que esta ecuación, la ecuación de la satisfacción neta, es contraintuitiva. Es decir, que nuestro instinto va a querer incurrir solamente en el placer y evitar el dolor a toda costa, pensando que así maximizará la satisfacción neta. Pero nada más lejos de la realidad. Ese es el camino más rápido hacia el sufrimiento. Algunas de estas personas que actúan como auténticos yonkis de la gratificación instantánea y que buscan única y exclusivamente lo placentero, lo hedónico, me recuerdan a una rata corriendo por una rueda. Un juguete específicamente diseñado para entretenerla, para cansarla, pero en ningún caso para que vaya a otro lugar distinto. Si os gustan más las metáforas marítimas, imaginaos que estáis inmersos en un remolino en medio del océano. Es una situación crítica, porque damos vueltas en círculos volviendo una y otra vez al punto de partida, sin darnos cuenta de que poco a poco el mar nos va tragando. Hasta que llega un punto en el que nos ahogamos, ya que es completamente imposible de escapar del torbellino. Y ese torbellino se llama vórtice de la mediocridad. ¿Quieres pasarte toda tu vida saltando de placer instantáneo en placer instantáneo? ¡Fenomenal! Cada uno hace con su vida lo que le plazca y es completamente respetable. Ahora bien, no pretendas que saltar de placer instantáneo en placer instantáneo maximice tu satisfacción neta. Así no es como funciona el juego. Los dos eventos son mutuamente excluyentes. Y lo son porque esquivar el dolor de forma perpetua disminuye el incremento marginal de cada unidad de placer y al mismo tiempo aumenta el de la necesidad. Es decir, que cada vez te sentirás menos satisfecho y serás más dependiente. Y esta es la trampa a la que incurre la mayoría de las personas. Ver una hamburguesa, oh, me sacia, me la como. Ver una cerveza, oh, me integra, me la bebo. Ver un cigarro, oh, me relaja, me lo fumo. Ver una prenda, oh, me enaltece, me la compro. Ver una serie, oh, me divierte, la consumo. Y no se dan cuenta de que parchear la realidad una y otra y otra y otra vez no contribuye ni mucho menos a aumentar tu satisfacción neta en el largo plazo. Porque el que porquería come cada vez tiene más hambre. El que alcohol bebe cada vez siente más soledad. El que alquitrán fuma cada vez sufre más ansiedad. El que en ropa malgasta cada vez posee más inseguridad. Y el que series consume cada vez experimenta más monotonía en la vida real. Y lo más peligroso de todo son el tipo de resortes psicológicos que se activan en tu cabeza. Porque mientras tú estás trabajando diligentemente, el resto de personas está esquivando cualquier clase de responsabilidad. Se están evadiendo y es muy engañoso. Porque los resultados, tanto del primer grupo como del segundo, son prácticamente idénticos en los primeros periodos. Y como tú no sepas por qué haces lo que haces y no sepas controlar esto de aquí, te van a jugar una mala pasada. Te van a decir, no te esfuerces tanto, no entiendo por qué trabajas todo el día, no merece la pena lo que estás haciendo. Ven a disfrutar con nosotros, relájate, disfruta de la vida. Porque ellos ni siquiera saben quiénes son, no saben lo que están haciendo, no tienen dirección ni rumbo. Y por lo tanto van a intentar arrastrarte hacia la manada. ¿No lo estás viendo? Lo más importante de todo y el único motivo por el que estoy haciendo este vídeo es implantarte la firmeza en tus decisiones. El ímpetu, la garra, la vitalidad. Que sepas diferenciar entre el corto, medio y largo plazo. Que no te dejes engañar por la falta de resultados. Al principio los dos grupos van a obtener exactamente los mismos resultados. Al principio vas a trabajar muchísimo para obtener prácticamente nada. Y mientras ellos, que están de placer en placer, te van a dar la sensación de que están en una montaña rusa de emociones a la que tú no estás invitado, a la que tú no vas a poder subir. Pero no te equivoques, eso es una trampa. ¿Y sabéis por qué es una trampa? Porque la esperanza matemática siempre hace su trabajo, siempre. Y a veces nos engaña. Y a veces parece que tarda un poquito más o se hace derrogar. Pero cuando viene, viene. Y golpea muy duro tanto a las personas que no se han esforzado una mierda como a las personas que lo han dado todo. Va a haber un momento en el que tanto tú, trabajador, trabajadora, como ese grupo, esa masa banal de borrego sin causa, vais a entrar en la parte exponencial de la curva. Y todo el polvo acumulado debajo de la alfombra va a salir a la luz. Para bien o para mal. Hay una frase perteneciente a la película del camino de la felicidad que, aunque pueda sonar un poco cliché, me gustaría citar, porque no por ello deja de ser verídica. Y es que las personas que no han cumplido sus sueños te dirán que tú no puedes cumplir los tuyos. En este sentido, la mayoría de los padres, tíos y profesores tienen un rasgo en común. Te dirán que no merece la pena que cometas riesgos. Que mejor ni lo intentes. Que el mundo es demasiado cruel. Que el mundo es mucho más hostil, vil y precario de lo que parece. Y es totalmente cierto. Pero detecto una gran falta de congruencia por su parte. Porque ni siquiera se han esforzado en aprender las leyes fundamentales de la probabilidad y de la estadística. Son completamente incapaces de extraer inferencias bayesianas. Son completamente incapaces de atribuir el componente de causalidad a la frecuencia relativa de éxito. Si aún así, tiene la gran desfachatez de decirle a un puto crío de 16 años lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer con su vida. Quiero decir, conocedor de lo difícil que es este mundo, de la gran competencia que hay, si tienes a una persona diferente delante de ti, que es capaz, que te está diciendo explícitamente que puede aportar valor al mundo como nadie lo ha hecho. ¿Por qué narices? Tienes la necesidad de que esa persona diferente siga el camino que todos siguen. No tiene ningún sentido. Pero tengo un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza para todos vosotros. Que os estéis dejando la piel. Que estéis trabajando hasta la muerte. Tener paciencia, porque el tiempo está con vosotros. Todos, absolutamente todos, pagamos un precio por las decisiones que tomamos. El que consume sustancias que su organismo no es capaz de soportar, lo acaba pagando. El que compra cosas que no se puede permitir, lo acaba pagando. El que entra en relaciones sin ni siquiera amarse a sí mismo con locura, lo acaba pagando. Y más que nadie. Y va a llegar un día en el que la realidad les va a dar una bofetada en la cara. Una bofetada de la que difícilmente se van a poder recuperar. Se encontrarán en un estado físico deplorable. Hundidos en un pozo de deuda del que difícilmente van a poder salir con un empleo que les infrautiliza. Y que están muy por debajo de lo que ellos podrían haber aportado al mercado. Y sobre todo, en el mejor de los casos, una relación que les va a amargar la vida. Que les va a hacer completamente infelices. Y ese es el elevado coste que tienen que pagar. No te dejes engañar. Es todo un espejismo. Es todo una mentira. Eso no es para siempre. No te dejes engañar. Sé inteligente. Actúa con cabeza. Tú sabes perfectamente qué es lo que tienes que hacer para maximizar tu satisfacción neta a largo plazo. Y es incurrir tanto en el placer como en el dolor para derrotar al sufrimiento. Nos llaman obstinados, enfermizos, obsesionados. Y sabéis que hasta cierto punto tienen razón. Creo que sin la obsesión la vida no es nada. Absolutamente nada. Y hay que estar un poquito loco para nadar a contracorriente. Para evitar lo que hace todo el mundo. Es el lado de locura. Bendita locura. La abrazo con toda mi alma. Esa locura que me impulsa a ser fiel a mis creencias, principios y valores hasta el fin de mis días. A pesar de que no consiga absolutamente nada de lo que me he propuesto. Y seguimos. A pie de cañón. Porque somos diferentes. Porque somos personas que tienen muy claro por qué hacen lo que hacen. Y que van a por ello. Que no se quedan en la retaguardia. Que no se refugien en excusas baratas. Sin embargo, aunque por fuera pueda parecer que se nos ha ido completamente la olla. En realidad somos muy cuerdos en una cosa. Y es en utilizar el pensamiento crítico y autónomo. Porque sabemos que el esfuerzo no se puede evitar. Tan solo puedes elegir si utilizarlo a tu favor. Para perseguir a la excelencia. Utilizarlo. Por el contrario. Para soportar una existencia de lo más miserable. Recuerdas lo que mencioné al principio del vídeo. Tenemos la libertad de elegir los proyectos vitales que más nos satisfagan. Y esto es increíble. Jamás se ha visto esto en el exterior de la humanidad. Es algo por lo que nuestros antepasados habrían matado. Sin lugar a dudas. Pero hay un secreto que no te he contado al principio del vídeo. Quería reservar más hasta el final. Hasta las personas que realmente lo valen. Y es que la libertad implica responsabilidad. Tú puedes elegir lo que quieras. Lo que quieras. Pero cuando tú eliges algo. Tienes la responsabilidad de asumir las consecuencias de ese algo. Y déjame decirte una cosa. Si tú estás aquí en este momento. Eres una persona de integridad. Eres una persona que quiere algo más. Que no quiere lo que quiere todo el mundo. Que sabe que tiene la llave de la libertad en su bolsillo. Y que la va a usar. A pesar de que nadie le haya enseñado. Por favor. No te corrompas. Tú eres mucho más que eso. Y lo sabes. El coste que han pagado todas las personas que se han dejado llevar por el efecto arrastre. No es tanto el dinero. La salud. O el bienestar emocional. No. Es la libertad. Lo único que tenían. Se lo han cargado. No te dejas engañar. 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 Gracias.